Artistas visuales destacados a nivel nacional y en el exterior exponen sus obras en las salas del Aula Magna de la Universidad del Bio Bio en Concepción. 14 esculturas de los artistas Felipe Castillo y Cristina Pizarro y 11 obras de tamaño mediano de la pintora Marcela Castillo constituyen la exposición Arte por el Arte organizada por el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la UVB. Al inaugurar la muestra, el rector Héctor Gaeta destacó el aporte del arte de la formación integral de los estudiantes de la universidad. No nos interesa en realidad formar solo superespecialistas que vendan ese conocimiento en el mercado. Nos interesa formar líderes capaces de interactuar con la comunidad allá afuera, aquí también, y puedan conducir a los grupos humanos que van a trabajar. El arte para nosotros no tiene un objetivo en sí mismo, sino que es un vehículo para fortalecernos y ser mejores. Por eso queremos agradecer, agradecer la obra que ustedes tienen, contribuir al reconocimiento que ustedes tienen también. Por su parte, la escultura Cristina Pizarro agradeció a la Universidad del Bio Bio la oportunidad de exponer las obras de artistas nacionales. La universidad de la universidad de la universidad que los materiales trabajados e idealizados por el artista son una expresión y mensaje a la sociedad, la naturaleza, el ser humano y su trascendencia. Pero, ¿qué sería de los artistas sin la posibilidad de llevar su mensaje al público? La universidad en general, como institución por excelencia del saber humano, depositaría permanente de las preguntas y respuestas destinadas a buscar una sociedad mejor, más justa, libertaria y solidaria, debiese ser el hogar permanente de esta clase de expresiones artísticas. Es por lo anterior que queremos agradecer esta trascendente iniciativa de la Universidad del Bio Bio y a la comunidad universitaria toda, partícipes en la recuperación del arte plástico en el mundo universitario y a través de él en nuestra sociedad. Esta es una instancia de apertura de los horizontes artísticos de los alumnos de nuestra universidad, señaló el director de desarrollo estudiantil, profesor Fernando Morales. Favorece a los campus, que es el espacio donde nuestros estudiantes principalmente están durante el día. Ellos, aparte de estar en el aula, en la biblioteca, que son los espacios académicos, están permanentemente haciendo actividad física, lúdica, recreativa en los campus universitarios. Así que contar con una exposición, pero también con alguna de estas obras de arte y escultura en nuestros jardines es relevante, digamos, para mejorar el entorno. Esto nos viene súper bien porque de alguna manera es un punto de encuentro entre artistas que son más incipientes, jóvenes, talentos, y también con artistas que son consagrados y que llevan años de trayectoria. La muestra estará abierta al público en general en las salas del aula magna de la UVB en Concepción hasta el 25 de octubre.